La palabra de Sabrina Rojas en, intrusos, video, América, no tenemos nada que ocultar y no le debemos nada a nadie. ¿Por qué no puedo decir que estamos separados? dijo la actriz en un móvil con intrusos desde Mar del Plata, donde pese a la ruptura veranea con el actor, así como lo hicieron todos estos años. Cuando tomamos la decisión de separarnos ya teníamos las vacaciones armadas. Estamos viviendo bajo el mismo techo, estamos juntos en la playa, lo que no vas a ver es un mimo. Sin poder precisar una fecha definitiva de la ruptura, la que atribuyó a un desgaste, descartando, terceros en discordia, tampoco pudo ser terminante. A lo mejor no es definitiva, a lo mejor sí, a lo mejor necesitamos más separaciones para llegar a la definitiva, a lo mejor hace que volvamos con más fuerza, declaró. Minutos después contó que atravesaron otras 20 crisis, en casi una década juntos que hasta los llevó a intentar terapia de pareja. Pero los hijos los frenaron. Infidelidades. Me llegaron cositas, pero nada concreto, a veces uno prefiere creer, y decir, te creo a vos al momento de hurgar en las razones. Rojas descartó posibles celos suyos. Soy celosa, pero lo lógico. Cuide lo mío. Ahora, mandame la ubicación. No, bromeo. Entonces, Jorge Rial fue al hueso, ¿Luciano se portó bien? La modelo demoró su respuesta, yo, eso te lo tendría que responder él. Todos hemos metido los cuernos, y eso no es lo grave en un proyecto de vida. Me llegaron cositas, pero nada concreto, a veces uno prefiere creer, y decir, te creo a vos. La palabra de Sabrina Rojas en, intrusos, video, América. Pero, ¿quién tomó la decisión? No sabe, no contesta, una vez por mes, a Luciano lo hecho, recordó, sonriendo, hasta que finalmente encontró o reveló un motivo, hubo un hastío. Nos cansamos, llegamos a ser como hermanos. Estamos empachados, y tenemos que curarnos del empacho, a lo mejor se cura, a lo mejor no, y agregó, nos amamos, por supuesto. Estamos bien, pero transitando una separación. Y nos agarra nostalgia, enojo, todo, pero somos dos personas que pueden convivir bajo el mismo techo, sin problema. Acá vivimos una fantasía, la verdad la vamos a tener cuando volvamos a Buenos Aires, confesó Sabrina, quien sostuvo que se tomarán su tiempo para reacomodar la rutina, que en poco tiempo será en casas separadas. A veces lo veo y digo, menos mal que me separé, y otras veces, mira a este gordo que me estoy perdiendo, no pasó nada como para que no nos podamos ver. Yo le digo gordo, y él un par de veces me dice mi amor. Sí, es raro, y hay días que nos miramos y decimos, ¿da para separarnos? Pero es solo un segundo. Y abrazos, nos damos miles. En ese sentido, se sinceró, a veces lo veo y digo, menos mal que me separé, y otras veces, mira a este gordo que me estoy perdiendo. Además, puntualizó que Luciano jamás le pidió que dejara su carrera artística, como señalaban algunas versiones. La palabra de Sabrina Rojas en, intrusos, video, América, Sabrina reafirmó que aquel mensaje, tremendo, en su Instagram se debió a un hackeo, algo que también le habría ocurrido tiempo atrás con su Facebook. Todos los meses me sale que desde Hurlingham quieren entrar a mi teléfono. A lo mejor es más común de lo que pensamos, advirtió, y descartó que alguien cercano a la familia haya ingresado a la cuenta para dejar esas palabras. Aunque en algún momento lo pensamos, reconoció. El posteo de Sabrina Rojas en Instagram, que dice ella no escribió, quien escribió el mensaje, es alguien que quiso hacer una maldad. Dijeron las palabras que generan escándalo. Todos conocemos a Luciano. ¡Qué drogadicto! Es una locura. Nos pareció una pelotudez tener que aclarar algo que no hicimos que no somos, aseguró. La palabra de Sabrina Rojas en, intrusos, video, América, Luciano es malhumorado, intenso, te pudo nombrar un par de cosas, lo sabemos todos. Pero de ahí a ser violento, es otra cosa, dijo Rojas pidiendo prudencia. A mi marido, a mi ex ahora, aunque no me acostumbro, a decirle así, lo voy a defender siempre porque es un buen tipo, avisó. Y entonces, ¿por qué Luciano cerró su Instagram? Porque se asustó. La propia mamá de la actriz, también, le subió la presión, contó, y explicó que la llamó para calmarla y contarle que lo escrito en ese posteo era mentira. La palabra de Sabrina Rojas en, intrusos, video, América. Se conocieron a fines de 2009 cuando Sabrina fue convocada para hacer temporada en Mar del Plata con la obra Valientes tras el éxito de la tira de polca que Luciano había protagonizado con Mariano Martínez y Gonzalo Heredia. La palabra de Sabrina Rojas en, intrusos, video, América. En marzo de 2010 hicieron pública su relación, y en el 2012 coronaron su amor con la llegada de su hija Esperanza. Castro ya era papá de Mateo, 16, fruto de una relación anterior. Dos años más tarde la familia se completó con la llegada de Fausto, y a finales de 2016, luego de varios rumores de crisis, decidieron pasar por el registro civil. Dos semanas atrás se vio en Instagram la misteriosa publicación de Rojas, desmentida varias veces, como en este móvil con intrusos. Hasta que ayer se confirmó la ruptura. Definitiva, se verá, como Sabrina concluyó en su nota con Rial y su equipo, con Luciano, familia vamos a ser siempre, lo tenemos tatuado. Punto. La palabra de Sabrina Rojas en, intrusos, video, América. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!